Buenas tardes pasiones sábado, ¿cómo les va? Así como este show en vivo de la Internacional Sonora Master Palma, 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 palma Todos haciendo palmas en casa Para bailar y gozar La Internacional Sonora Master ¡Rijos! ¡Rijos! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Rijos! 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 Y la palma, la palma, la palma, la palma ¡Más! ¡Cumbia ¡Hasta las seis de la mañana! Dime, dime por qué Andas tú con mi marido Hoy los pude ver Sabes, sabes muy bien Que eres tú la amante intrusa Y yo su mujer lo debes de entender Hazlo por los niños y no por él Vete, vete de aquí Busca un hombre que sea libre Y hazlo muy feliz Anda, busca otro amor Y haces daño a nuestras vidas Hazlo por favor No causes más dolor A este pobre corazón Y dile adiós Vete, vete, ya nunca vuelvas No vuelvas a buscarlo Yo soy su mujer Porque si vuelves a buscarlo Y llego a encontrarlo No responderé y te avisé El vasito de patón ¡Way, way, 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 way! ¡Pah! ¡Ajú! ¡Máster! La Internacional Sonora Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palmas Y que siga el ritmo Para bailar y gozar La Internacional Sonora Master ¡Way, way! Ya no me mires así Que no ves que estoy loco por ti Ya no me guste estar mal Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor Para qué tanto rodeo Para qué andar con juego Yo lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre De hacer a un lado Lo que piensen los dos Es tu belleza La frecuencia que me trae tan loco Ponle tu parte A ver qué pasará Yo lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer a un lado Lo que piensen los demás Es tu belleza La frecuencia que me trae tan loco Ponle tu parte A ver qué pasará Ya no me mires así ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Más de la Internacional Sonora! ¡Ajú! Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Cumbia hasta el lunes Hasta las seis de la mañana El pasito de Miguelito, eh Marce Los aplausos para la Sonora Master Chicos, bienvenidos, hola, ¿cómo andan? Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hola Marce, ¿cómo estás? Yo feliz de que están acá, nos traen alegría, buena música Nuestros pasos que estamos tratando que Alejandro se salga uno ¿Viste, Ale? Los grabé, los anuales Ahí hay, perraí Claro, vení Alejandro, después sumate, por favor, sumate, Ale Vení, porque ahora, claro, ahora después ya bailás con Marce Mandale, mandale, Ale A ver, toquen un poquito, alguna cosa medio rápida Puede ser como el de recién, algo rápido Dale, ahí va, mirá Va Ahí va, ahora sí, se puso hot Vamos, Alejandro Le falta un poquito de aceite Me parece peligra mi puesto, eh Peligra, oh, mirá que bien ¿Cómo andás? Estoy en Marce muy contento, trabajando mucho, gracias a Dios Estamos sin dormir, pero con mucha alegría ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? No, no, estuvimos por acá por Buenos Aires Terminamos tarde Ay, sí Venimos temprano y hoy, bueno, seguimos, gracias a Dios Nos vamos a Salta, Jujuy, Santiago, Tucumán ¿Hoy ya se va? No, no ¿Durante la semana? Ah, ah, bien Corrientes, La Costa también Qué bien Mucho trabajo entonces, qué bueno, chicos Muy contento Y sí, obvio, por supuesto, por muchos shows más ¿Le agradecemos a alguien más? A Pacheco Producciones, a toda la gente que hace posible que esta tarde estemos acá A Pablo, a ustedes, que la verdad que siempre nos tratan 20 minutos Bueno, ¿seguimos con la música? Vamos a seguir con la música Vamos todavía, seguimos con la Sonora Master en vivo, dale Palmas y palmas y palmas y palmas y palmas y palmas Porque llegó el sabor Lo que estaban esperando La Internacional Sonora Master ¡Rijambo! Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo a Dios y a Dios no solo es primavera Que la sola es un de mar que no da buena salada Que te entrego todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira más es sentir viva Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo esté tan bien Mientes también Mientes también Mientes también Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Que no me caiga, pasión a ver Cumbia Con la internacional Saludito para Cristiano Todas tus palabras Tus manos me mentirán Cuando me acariciaban De que sirve rogarte Para que te quedaras Me rojo de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te ha puesto lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Traventuras Y no serás Y no serás Te vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil Se olvida Y nadie sobra Hacerte todas las cosas Que yo a ti Me hacía Pero fue un error Entregar mi corazón No lo merecía Que como goza la cumbia Sergio Pacheco Y Orlando del Cielo Rijo Que hacemos palmas Y palmas Y palmas Y palmas Y palmas Y palmas Nos ponemos románticos Abrazá que tenés al lado Cumbia 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 Ya apunté la ropa Que tanto pedías La saqué del sillón La guardé en el placard La camisa vieja La camisa vieja Que yo más quería A ti no te gustaba La dejé de usar Puse rosas blancas Como tus olías En la vieja mesa Junto a la ventana El portarretrato Y el portarretrato A la fotografía A donde me besabas Dulce junto al mar Si no es muy tarde Para amarte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y llénate el alma Como me decías Solo te pido Otra oportunidad Una sola mi amor Otra oportunidad Con ritmo y sabor Otra oportunidad Si Y nos vamos despidiendo Con este tema Que dice así Y las palmas ¡Rijula! Palma, palma, palma Palma, palma Palmas Un saludo para la gente Que va caminando a Lujano ¡Hola, Sonora! ¡Máster! ¡Rijula! 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 Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo sé las cosas mal Yo sí me enamoré ¡Sabroso! Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré A su parte mía que te marchaste Pues mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Muchas gracias pasión Y así nos despedimos eh Chau 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 Máster La Internacional Sonora ¡Felios! 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 Gracias por ver el video.